¿Qué carta nos traes en el día de hoy, Cortés? Pues seguimos como ayer con las reivindicaciones de los animales pobrecitos que están a merced de un guanai, un mala gente y una mala persona que hace escarnio con estos pobres inocentes. Vale, por Dios, qué raro. ¿Quiere que te cuente la historia de hoy? Mejor querrías no contarla, pero hay que contarla porque si no se repite una y otra vez, ¿vale? Para que sepamos lo que hay ahí fuera, sí señor, como dice Juan Diego. Vamos allá. De la cabeza a los pies y bate un pez. Una vez más. ¿Oye? ¿No suena? Se ha ido. ¿Se ha ido? Ahora. Ha vuelto. Ahora ha vuelto. Una vez más, el conocido envasauri. ¿Se oye mal? Me cambia de micro, ¿eh? Me cambia de micro, por si acaso, espérate. Espera, que estoy rebobinando. Espérate, que estoy ahora mismo en estéreo, ¿eh? Me he puesto dos micrófonos, parezco Pedro Sánchez dando un discurso. Más quisiera, perdón. Una vez más, el conocido envasauri como ganadero ilegal del barrio San Miguel dio la nota y fue reprendido por la diputación de Vizcaya y le requisaron los animales. Un montón de vida a manos de un desaprensivo que maltrata y se lucra con estos pobres inocentes y que a día de hoy no afronta una pena acorde a sus actos. Fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma al ver que este desaprensivo, al cual ya le habían dado de baja la explotación por continuas irregularidades, volvía a la carga con su granja del terror. La asociación animalista, a prueba, se acercó a las instalaciones con una veterinaria que ratificó la gravedad de la situación. Una yegua que no se podía ni tener en pie y un burro asfixiándose prácticamente con un cable atado a un árbol. Las denuncias llevaron al ente foral a incautar en un operativo junto con la policía municipal de Basauri a diez burros, diez potros, dos bueyes, un caballo, dos ponis y dos yeguas. Como la granja de Playmobil, pero es mal. Esta vez le ha caído una multa de 60.000 euros, pero por volver a iniciar la actividad sin autorización. Carlos y yo tenemos muchas cosas en común, entre ellas nuestro gusto por la Edad Media. ¿Es verdad o no? Vamos. Nos gusta muchísimo. Total. Pero de ahí a tratar a los animales como si estuvieran en el siglo XV va un trecho. Las cosas se están poniendo históricas últimamente. Espero que después de toda esta oscuridad que nos ha venido encima, la historia se repita como debe ser y nos traiga un nuevo renacimiento. Ojalá, hijo. Ojalá nos traiga un nuevo renacimiento. Ojalá venga Miguel Ángel haciendo el David con la hueva colgando. Complicado lo tenemos, tío. Complicado lo tenemos. Complicado lo tenemos, tío. Complicado lo tenemos.